Nos da mucho gusto en este momento recibir las redes de internet. Esta conferencia está siendo transmitida ahorita a más de 56 naciones, millones de personas que están escuchando esta conferencia, así que nos da mucho gusto usar la tecnología del siglo XXI, YouTube, internet, live stream, y pues gracias a Dios por todos ustedes que nos escuchen, les damos la bienvenida, gracias por amar la palabra de Dios. Bueno, iniciamos una serie en la conferencia anterior titulada Creados a la imagen de Dios. Creados a la imagen de Dios. Voy a dar una introducción rápida de lo que vimos en la conferencia anterior y vamos a continuar con esta serie, esta es la segunda parte de esta serie, no se la pierdan, van a estar saliendo las conferencias. Es una serie interesantísima, profunda, de un análisis de lo que ningún volumen de literatura en los millones de librerías que puedan existir en el mundo, no hay un solo libro que te diga quiénes somos. No hay un solo libro en todas las librerías del mundo que nos pueda decir la diferencia entre nosotros y los animales, no existen. Si lees el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, te va a decir, verdad, que él cree a lo mejor, chance y no está seguro que venimos de un proceso evolucionario. Pero esto es lógico porque todos los libros que están en las millones de las librerías en el mundo están escritos por hombres, como tú y como yo, finitos y no somos dioses. Entonces, si realmente queremos nosotros y estamos interesados en descubrir la verdad, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, cuáles son los elementos que forman al ser humano, tenemos que venir al libro de los libros, a la Biblia. Y solo en la Biblia vamos a encontrar nuestra identidad, porque es precisamente por desconocer la identidad y asemejarnos como animales evolucionados, que millones de seres humanos en el mundo entero han escogido, como hace dos o tres semanas leímos, que una muchacha lleva seis cirugías plásticas porque se quiere parecer a Lady Gaga, tu madrina. Hay otro muchacho que lleva como cinco cirugías que porque se quiere parecer no sé a qué artista de cine. Y así estamos viendo, ¿verdad?, un mundo donde todo mundo no está a gusto con su personalidad. Me quiero parecer a esta persona, me quiero parecer a esta persona, quiero actuar como esa persona, simplemente porque nacimos sin identidad, separados de Dios. Y esta separación de Dios nos hizo perder completamente el camino y estamos buscándolo en identificación con alguien, con algo. Queremos ser clon de muchas otras personas, deportistas o artistas o políticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera quién somos y tampoco, y se nos olvida, que cuando nacimos se rompió tu molde y me molde. Decíamos anteriormente que ahorita la conferencia está siendo grabada en un máster y ese máster es el único que existe de cualquier conferencia y de ese máster se sacan copias. Pero el máster es el original, todas las demás son copias. Entonces, tú tienes un máster cuando naciste y yo también un molde y no hay nadie que se parezca a ti, ni en tus huellas digitales. No hay nadie que se parezca a ti ni que se parezca a mí. Somos únicos en nuestra creación y todas las demás personas que se parecen a ti o que se quieren parecer a alguien son copias. ¿Por qué entonces no aceptas tu máster con el cual Dios te hizo? Aceptémonos como somos, aceptémonos que somos criados a la imagen y semejanza de un Dios que nos ama, que la dignidad que tenemos proviene precisamente de ese espíritu que Dios puso en nosotros y la Biblia nos dice claramente que somos un espíritu, si lo quieres apuntar, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Ya vimos en la conferencia anterior que el cuerpo humano fue formado de los 19 elementos químicos que forman el polvo de la tierra y además los cuatro gases que forman la tierra, nitrógeno, carbono, oxígeno, son los cuatro gases que forman también el cuerpo humano. ¡Qué increíble! Y lo que la ciencia descubre, la genética, la física, la arqueología, la antropología, etcétera, etcétera, simplemente son descubrimientos que ya estaban anteriormente en la Biblia y lo único que podemos leer mañana en el periódico es y la Biblia tenía razón. Hasta 1865 se descubrieron las leyes de la herencia. En 1865, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia cruzando unos chícharos, etcétera, etcétera. Casi un siglo después, 1954, el doctor Watson y el doctor Crick les dan el premio Nobel de Medicina por haber descubierto la hélice del ácido dexocirrinobocleico, el A-D-N y miles de años antes el Génesis comienza diciéndonos y Dios creó las plantas con cada semilla en cada fruta, en cada árbol y Dios creó a los animales según su género, este, machos, hembras y creó a los peces y creó al ser humano, varón y hembra los creó y miles de años después cuando se descubre el ADN se comprueba que el espermatozoide o el esperma de un perro produce perros, no produce gatos ni conejos y el esperma de un hipopótamo produce hipopótamos, el de una jirafa, jirafas, el de un chango, changos y el del ser humano nunca yo he tenido nietos changos. Así que es increíble que la ciencia después corrobore y entonces cuando ya comienza la ciencia a descubrir ahora que se descubrió el diseño inteligente y como acabó el siglo XX con el proyecto El Genoma Humano, más del 62% de los científicos en el mundo que habían abrazado el ateísmo porque el ateísmo tiene un fundamento, todo tiene un origen, cualquier idea que se postule tiene un origen, entonces el origen de todo es el darwinianismo, Carlos Darwin postula, hipotetiza, filosofa, chanceí, venimos de los animales, no estoy seguro, se absorbe como una verdad y esto da pie al ateísmo, da pie al humanismo, al pluralismo, al materialismo y al relativismo y todas estas filosofías ismos tienen un fundamento el darwinianismo porque desde el momento en que no consideramos que somos creados a la imagen de Dios que no hay ningún propósito, no hay ningún significado para nuestras vidas, somos animales, no hay ninguna esperanza después de la muerte, después de la muerte llegamos al polvo y ya nos seguimos viviendo, vivamos, se la vi, viva la vida loca, ¿por qué? porque es la única vida que tenemos pero llegamos a este libro maravilloso que es la Biblia y comenzamos a descubrirnos, a encontrar la razón por la cual nacimos, a saber que precisamente por haber perdido la identidad baja Jesucristo hace dos mil años del cielo para poder otra vez a reconectarnos con la fuente de energía con nuestro Creador y cuando tú te reconectas con tu Creador al entrar el Espíritu Santo en ti comenzamos a entender quién soy, a dónde voy, qué es la diferencia entre nosotros y los animales, la dignidad que tenemos como seres humanos, las mujeres también recuperan su dignidad, su identidad, ya no son objetos de tómala y déjala, el hombre comienza a entender que la mujer no es un objeto tampoco, comienzan los varones cristianos a entender cómo tratar a la esposa, la esposa comienza a comprender al varón, etcétera, etcétera y comienza una restauración general mental, física, orgánica, espiritual del ser humano y eso tiene un nombre en la Biblia que se llama la santificación que es un proceso donde estamos restaurando todos los programas que me metió el Che Guevara, Richard Dawkins, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Freud, Carlos Marx, todos esos programas me infectaron mi mente y te la infectaron a ti también y yo yo actuaba como actuaba antes de ser cristiano y abracé el partido comunista y el Che Guevara y la eléctrica materialista por aquí, por allá porque son los programas que mis maestros me inculcaron en la preparatoria y en la secundaria y son los programas de mis amistades y cuando vengo a la Biblia comienzo a agarrar los programas que tiene Dios Dios comienza a reprogramarnos y en la medida en que metemos la palabra de Dios a nuestra mente van saliendo los virus nacimos envirulados nuestra mente es una computadora envirulada muchos de ustedes están envirulados y hace lo que hace es porque traes un programa equivocado entonces se trata de que tú le abres la puerta a Dios que ya le abres la puerta al ateísmo al relativismo al humanismo al dergonenismo dale la oportunidad ábrele la puerta a Dios ábrele la puerta a Jesucristo en tu vida permite ahora abrir la Biblia y comenzar a decirle Señor yo no entiendo si existes si no existes pero si tú eres el hijo de Dios yo te necesito yo necesito a Dios yo te necesito en mi casa en mi matrimonio en mi vida y te abro la puerta a Jesús te invito a que entres a mi vida y cámbiame y transformame dale esa oportunidad a Cristo se la hemos dado a tantas cosas y cuando hacemos eso comenzamos a recobrar la imagen que se hizo así verdad dicen que la imagen de Dios es de esta forma esta es la imagen con la cual nacimos así cuando el hombre se separa de Dios por el pecado la imagen la traemos dentro pero nacemos con la imagen así completamente distorsionada arrugada entra Cristo y al año de cristiano ya estás así dos años así diez años de cristiano así hay los que tienen quince o veinte años y así ya están así y se trata de conformarnos a la imagen completa otra vez por la cual Dios nos creó Dios está tratando de restaurar esa imagen dentro de nosotros con la cual nacimos toda hecha un chorizo dentro de nosotros y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta serie yo de verdad estoy emocionado porque me encantan todas estas series no son mensajes nada más de compartir en media hora sino que son series porque son tan profundas y hay tantas cosas que estudiar en la Biblia a ver levante la mano quienes fueron allá al seminario de profecías en el norte no les saque ya nomás ven nomás y los demás en Chapultepec en Xochimilco en el Nevado de Toluca o sea tuvimos un seminario ayer de cuatro conferencias y analizamos todo el panorama geopolítico del mundo desde 1914 de la primera guerra mundial hasta el 2017 en que nos encontramos como las naciones todo a la luz de este libro analizamos las características filosóficas de los sistemas de las naciones porque ahorita se frustró hace cuatro semanas el tratado con Irán del presidente Trump porque Barack Obama hizo un tratado con Irán porque Putin no permite que saquen a Bashar Assad al presidente de Siria pues que interés se están moviendo ahorita a Rusia para unirse con Irán porque la isla profetizó hace 2600 años todas estas cosas se trataron en el seminario de ayer y ustedes ya está temblando los tsunamis ay porque Dios tiembla y porque estas cosas se caen pero no les interesa conocer a Dios ni tampoco darles respuestas a tus amigos en la universidad ni a tus amigos médicos, científicos amigos, atrofísicos arquitectos verdad y porque esto y quien creó a Dios y que está pasando ahorita en Irán no chepo y como diontofilito y seguirá sin saber nada ¿por qué? porque no hay un interés no hay una pasión por la verdad no hay una pasión por tener conocimiento telenovelas y el calimán y bueno tantas cosas que sigues leyendo ¿y por qué tienes esas dudas? porque la leí en la revista Duda por eso tienes las dudas que tienes y Discovery Channel y ahí están los científicos y los arqueólogos y los antropólogos y las pirámides de Giza es imposible que el hombre las haya hecho las de Machu Picchu en Perú tampoco es impresionante el conocimiento astronómico físico matemático que tenían los mayas para haber calculado los 365 días el calendario maya las de Stonegate en Inglaterra las que están en las colinas del Golán en Israel y el mundo está así nos visitaron los extraterrestres tienen toda la razón pero la Biblia nos dice que no fueron extraterrestres fueron los ángeles caídos que están aquí en la tierra y que son los que impartieron ese conocimiento porque porque los ángeles antes de que el mundo fuera creado ellos estaban Job 38 viendo como se hacía el universo dice Job 38 que los ángeles y los hijos de Dios alababan a Dios como tomó las medidas de la tierra Dios el movimiento de 24 horas sobre su eje que le dio en 23 grados y medio a la tierra los 365 días como puso la distancia de Mercurio de Venus de la tierra de todos los Marte de todos los planetas el día como el tiempo se viene a descubrir hasta el siglo XX de que el tiempo no existe que es relativo Alberto Einstein y todas estas cosas los ángeles ya tenían ese conocimiento y hace 4500 años escúchame esto si tú eres ate y eres un maestro de la universidad que te enseñan que veníamos del hombre de Nedrental de Cromañón el hombre de Pekín que éramos cavernarios que veníamos verdad de la agricultura cuando la misma historia y la arqueología nos enseña que hace 4500 5000 años había un conocimiento científico superior al del siglo XXI ¿quién les dio ese conocimiento a los mayas? ¿quién les dio ese conocimiento a los egipcios? pero lo esconden porque es la Biblia la que nos revela y la que nos saca del closet y hay que que hacen del closet no si me salgo del closet me tengo que aceptar a Cristo con mi Salvador y la Biblia y mi intelecto y mi soberbia y mi orgullo intelectual me impiden aceptar que he estado equivocado pues así te vas a morir equivocado por tu orgullo intelectual por no haberle abierto tu corazón a la palabra de Dios abran sus Biblias en el capítulo 2 del Génesis y vamos a continuar viendo esta creación maravillosa para que comencemos a entendernos quienes somos por el amor de Dios para que ya no quieras ser Lady Gaga ni John Travolta ni Tom Cruise muy bien vimos claramente que somos un espíritu y dimos la definición del espíritu si lo quieres volver a apuntar el espíritu es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual conocemos adoramos y servimos a Dios conocemos adoramos y servimos a Dios porque Dios es espíritu Juan 4 24 y 25 entonces nadie puede conocer a Dios más que a través del espíritu que muere entre nosotros y si hemos nacido desconectados de Dios como vamos a poder conocer a Dios entonces como sabemos que traemos la imagen de Dios dentro de nosotros y la eternidad está dentro del alma humana por eso el ser humano ha sido incorregiblemente religioso según Sigmund Freud se hemos inventado las religiones el chamanismo la brujería comunicación con los muertos los pobladores de Estados Unidos antes de que fuera poblado en 1625 estaban los Sioux los Cheroke los Apaches y todas estas tribus desde Estados Unidos hasta la Patagonia todas las tribus han sido espiritistas los Aztecas les ofrecían no sabía ni que pero hay alguien a quien le tengo que ofrecer el corazón maten a esa persona para agradar a los dioses hay algo en el corazón humano que los conejos no tienen ni los changos tienen lo trascendental hay algo que trasciende este universo y es la razón de la existencia de las religiones nacimos desconectados de Dios entonces hay algo que nos impele a conocer a Dios por los medios equivocados vamos a juntarnos con un medium para que quiero conectar al espíritu de Cuauhtémoc o el espíritu de mi abuelita y ahí oímos voces y esos espíritus quienes son realmente hay una comunicación de los muertos con nosotros realmente a los Chiux a los Apaches a los Cheroke a los indígenas quien les dijo que tenían que adorar los árboles y que los árboles estaban llenos de espíritus de donde viene ese conocimiento de que hay algo fuera de nosotros que trasciende la humanidad porque traemos la imagen de la semejanza de Dios y Dios lo puso a propósito para que lo buscáramos a Él entonces manda a su Hijo hace dos mil años Dios y llega a Jesucristo y nos dice yo soy lo que tú estás buscando en la brujería en el chamanismo en la psicología en el comunismo en el socialismo en el materialismo en el agnosticismo en el pluralismo en el relativismo en el hedonismo yo soy ábreme la puerta de tu corazón déjame entrar a tu corazón y te voy a aclarar todas esas filosofías del ser humano y vas a encontrar que yo Jesús contengo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y cuando llegamos a Jesús se acabó la búsqueda por la cual durante seis mil años el hombre ha estado sin identidad perdido en religiones en filosofías de una mujer a la otra de un cine al otro de una botella a la otra de una droga a la otra de un héroe al otro de un mesías a otro mesías del Che Guevara a Marx y a Freud y a Jean Paul Sartre y a Bertrand Russell y este y el otro y por aquí y por allá y William Shakespeare y el octavo tenemos nuestros ídolos y tenemos nuestros como dice en mi tierra nuestro gallito giro pero viene Jesús y acaba con todos los gallos giros que teníamos antes porque Él es al que estábamos buscando Él es el camino Él es la verdad Él es la vida gloria al nombre de Jesús muy bien entonces si somos espíritu y es la parte por la cual conocemos adoramos servimos a Dios que es el alma apúntalo el alma es el centro del intelecto de la voluntad de los sentimientos y de las emociones es lo que se conoce como la psique de ahí viene la palabra psicología psicosis psiquiatra es la psique el alma Freud se equivocó por eso porque él creía que estaba en la psique el problema de la conducta humana y comenzó a hacer sus pininos hipnotizando a enfermos neurasténicos ¿verdad? tratando de llevarlos del consciente al inconsciente y a través del hipnotismo regresarlos al consciente sin saber Freud por ignorar este libro de que no solamente somos mente no somos alma y cuerpo sino que el elemento principal del ser humano es el espíritu pero ¿quién nos puede revelar quiénes somos si no es el creador? por el amor de Dios yo tengo mi carro Volkswagen y comienza y lo llevo a la Chevrolet y me dicen los de la Chevrolet nosotros no fabricamos el Volkswagen ¿quién sabe que la humadera que trae? llévelo a la agencia autorizada y además para que no pierda su garantía entonces así estamos con Dios ¿verdad? vamos al psiquiatra vamos al psicólogo vamos a esta filosofía la sociología el marxismo comunismo socialismo etcétera etcétera para que podamos de alguna forma encontrar y nadie tiene respuestas porque no somos dioses no nos creamos a nosotros mismos regresemos a la fuente de autoridad Jesús dijo los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras permanecerán y aquí estamos en el siglo XXI Dios nos sigue llamando a través de su palabra regresemos a él regresemos a la fuente y a la energía que Dios quiere impartirnos a todos nosotros muy bien ya vimos también claramente acerca del alma como están involucradas las emociones los sentimientos y por cuestión de que somos espíritu alma y cuerpo pecamos el espíritu nos separó de Dios y desde Adán hasta el siglo 2017 desde Adán hasta el 2017 todas las generaciones y todos los seres humanos hemos nacido con alma y con cuerpo pero muertos la palabra muerte no significa apúntalo cesar de existir la palabra muerte significa separación entonces cuando dice la Biblia que estamos muertos en espíritu estamos separados de Dios el foco se nos fundió nacimos fundidos para que me entiendas entonces no traemos ninguna luz interna más la que nos produce engañosamente nuestras emociones y sentimientos intelecto y voluntad estamos nacimos engañados por el engaño hemos buscado caminos equivocados porque nacimos engañados entonces entra Cristo en nuestras vidas y pum se prende el foco y nos conectamos con la fuente de energía y el creador nos comienza a revelar a través de la Biblia que es lo que tengo que hacer como debo ser esposo esposa educar hijos como administrar como hacer esto y todo el otro entramos al camino y comenzamos a vivir una vida de propósito de sentido de significado de seguridad de paz de bienestar y de esperanza porque Él es nuestro pastor y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y aunque andemos en valle de sombra de muerte y que tiemble y que caiga y que se transporten las montañas y los tsunamis vengan no temeré mal alguno porque lo más que me puede pasar es que me pinte de este mundo y la muerte es ganancia filipense es uno para nosotros el morir es ganancia porque el día que nos muramos que nos caiga el techo en la cabeza en la panza de un tiburón un ataque al corazón una embolia lo que tú le llames como nos partamos de este mundo en ese momento salimos de nuestra cárcel porque estamos el espíritu está aprisionado dice la Biblia dentro de un cuerpo corruptible y la muerte es la liberación como la mariposa el cocuyo se rompe y vuela con las alas y así estamos nosotros ya ni quien quiera regresar al cuerpo hay hermanos que me he encontrado que quieren resucitar a su muertito y le digo ¿para qué? que él va a querer regresarse pues mi abuelita se murió de 90 años ¿para qué? quiera visitar a la viejita ya sufrió bastante que la quiera regresar otra vez a la silla de ruedas vamos a resucitar a mi abuelita ¿qué edad tiene de 90 años? no sean bárbaros nomás voy a abrir los ojos para decir regresenme al cajón está mucho mejor la otra vida mil veces que la de esta vida pero por la ignorancia hacemos lo que hacemos y consideramos que seguir viviendo para nosotros claro que no nos vamos a querer quitar la vida pero Pablo dijo mientras esté en el cuerpo y sea Cristo mi mente y mi vida prefiero estar en el cuerpo pero si muero es ganancia no tenemos miedo a la otra vida vayamos a Génesis 35 y veamos y comprobemos esta tripartidad del ser humano y de qué forma al morir es el espíritu y es el alma las que se salen de nuestro cuerpo después de la vida no hay transmigración de almas no hay reencarnación es una filosofía hinduista no hay limbo no hay purgatorio no hay un lugar intermedio todos estas explicaciones y argumentos son de hombres no se encuentran en la Biblia inventados por religiones por sectas etcétera etcétera por sociedades secretas pero no se encuentran en la Biblia entonces al morir este espíritu y esta alma vamos a ver de qué forma se salen de nosotros vamos a ver a dónde se van qué le da al cuerpo y qué les pasa a los que mueren sin Cristo dice en Génesis 35 versículo 18 aconteció que al salirsele el alma pues murió llamó su nombre Benoni más su padre lo llamó Benjamín apunta la palabra alma es la palabra nepesh así como suena nepesh p-s-h nepesh ya vimos que es el centro de la voluntad es la mente es la mente que se tradujo también en la Biblia lo vamos a ver corazón del corazón salen las malas palabras y los malos porque la abundancia de la boca sobre todas las cosas guarda tu corazón porque él mana la vida guarda tu corazón siempre que oigan en la Biblia la palabra corazón es la palabra alma o mente a veces se traduce nous con n de Nancy n-o-u-s de Samuel nous en el griego o keref en el hebreo pero es la palabra mente que se tradujo alma o se tradujo este el alma muy bien el versículo 29 ahora y exhaló Isaac el espíritu esta palabra el espíritu es ruach así se escribe r-u-c-h ruach se pronuncia en el hebreo la c-h como j ruach y exhaló Isaac el ruach muy bien el hecho de que el Espíritu Santo haya escogido dentro de la etimología que es la rama que estudia la interpretación de las palabras y la raíz de las palabras el hecho que el Espíritu Santo haya escogido dos palabras diferentes nos habla que el alma y el espíritu no es lo mismo aunque muchas veces se usa intercambiablemente y esto lo comprobamos apúntalo en Hebreos 4.12 la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que todos de dos filos y separa el alma y el espíritu Hebreos 4.2 vean ustedes entonces cuando nacimos el alma y el espíritu estaban así amalgamados y es la palabra de Dios única y exclusivamente la palabra de Dios que cuando entra y le abre la puerta y le das cabida a la palabra de Dios la palabra de Dios hace esto comienza a separar el intelecto las emociones los sentimientos que es el alma de la parte con la cual podemos conocer entender y adorar a Dios la palabra de Dios separa el alma y el espíritu y ahora ya separados ya con el espíritu de Dios entre nosotros Dios puede comenzar a comunicarse a través del espíritu él no se comunica al alma a Dios síganme con mucho cuidado Dios nos habla porque él es espíritu al espíritu y las cosas espirituales hablamos primero con intios 2 que son del espíritu y nuestro espíritu ya despierto comienza a comunicarle a nuestra mente la comunicación que obtenemos espiritualmente de parte de Dios a través de la Biblia y la mente que estaba sucia desprogramada e invirulada comienza a transformarse nuestra mente Romanos 12 2 transformados por medio de la renovación del entendimiento porque el alma comienza a recibir la comunicación o el conocimiento verdadero del espíritu que es lo único que puede cambiar nuestra manera de pensar y cuando mi mente comienza a ser renovada mediante la comunicación que el espíritu le inyecta entonces mi cuerpo se convierte en mi esclavo quiero pizza a las 10 de la noche no le doy quiero helado no le doy mira esa muchacha como caballo bien alimentado relichando a todas las mujeres pues no la veo y ese programa de televisión le cambio el programa de televisión y comienza mi alma a darle órdenes a mi cuerpo porque mi cuerpo tiene que convertirse en mi esclavo 1 Corintios 9 25 al 27 sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre dice Pablo porque si mi cuerpo no le jalo las riendas y a mi cuerpo no le mantengo el control puedo ser eliminado quien escribió esto el apóstol de apóstoles Pablo vengo a ser eliminado así que no juego con mi cuerpo no puedo tolerar el pecado tengo que poderme cercas alrededor y entender que la carne es débil 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 Marcos 4 18 14 18 pero el espíritu está presto entonces comenzamos a entender como funcionamos y entonces ya no tenemos confianza en el cuerpo ni en lo que el cuerpo nos pide ya me dijo el doctor que tengo colesterol en más de 250 los triglicéridos altísimos y la glucosa más de 100 que hago entonces voy a seguir cenando conchas voy a seguir con mi coca cola voy a seguir sin hacer ejercicio ya te te está mandando Dios la preventiva la luz amarilla cuida tu cuerpo si tú no te cuidas tu cuerpo no vengas hermano sáqueme el espíritu retortijón sáneme primero baja de peso tu hipertensión arterial tus problemas circulatorios y cardíacos muchas veces hasta las mismas problemas de los huesos y osteoporosis y artritis vienen de una condición de una persona que no tiene disciplina sobre su cuerpo y ahí dice Dios yo no me hago responsable de ti entonces o nuestro cuerpo se hace un esclavo y nuestra mente es renovada y nos sometemos al espíritu o seguimos portándonos como nos portábamos antes de que fuéramos cristianos en primera de salonicense 5 también escríbelo y que todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo hay más de 5 8 pasajes en la biblia que claramente delinean la diferencia entre el alma y el espíritu muy bien ahora una vez que hemos considerado esto veamos lo siguiente nacimos con espíritu alma y cuerpo nos desconectamos de Dios Adán y Eva se revelaron genéticamente hemos celebrado y nacido hemos nacido desconectados de Dios cuando una persona recibe a Jesucristo que sucede que sucede con la persona que recibe a Jesucristo muy bien en el antiguo testamento es muy importante vamos a ver aquí está el antiguo y aquí está el nuevo testamento en el antiguo testamento las personas eran aceptadas por la fe en los sacrificios que los sacerdotes hacían y en creer que algún día vendría el Mesías nosotros los que estamos en el antiguo testamento somos rescatados por la fe por lo que ya hizo el Mesías en el antiguo testamento sufera hacia el futuro en el nuevo testamento es hacia el pasado por lo que él hizo soy una nueva persona soy una nueva criatura pero tanto en el antiguo como en el nuevo siempre ha sido la fe creyó Abraham y le fue contado por justicia Dios se lo puso a su crédito la fe de Abraham muy bien desde Adán hasta la cruz todas las personas en el antiguo testamento nunca ninguna de ellas recibió al Espíritu Santo para ser morada dentro de ellas en el antiguo testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón y todo el mundo cree que Sansón era como Rambo verdad unos bíceps así bueno si fuera así entonces atribuiríamos su fuerza a su musculatura pero Abraham a Sansón pudo verse un hombre como tú como yo verdad normal que no tenía tanto músculo porque su fortaleza era del Espíritu Santo entraba el Espíritu Santo en Sansón y mataba a los leones como si fueran cabritos mató a miles de filisteos con la quijada de un burro pero el Espíritu Santo se iba de Sansón y era un hombre común y corriente al grado que fue seducido por Dalila que significa en el hebreo la seductora o la que debilita apúntalo no le saque Dalila significa la que debilita la que debilita a través de la seducción entonces David estaba un día en su casa y comenzó a escribir el Salmo 22 Dios mío Dios mío porque me has desamparado ahora daron mis manos y mis pies sobre mi ropa echaron suertes me miran como toros de basal mi corazón fue como la cera David estaba escribiendo algo que él viajó al futuro David mil años antes de que Cristo muriera David viaja por el tiempo ve la cruz oye las palabras de Jesucristo y las escribe antes de que suceda por la hora del Espíritu Santo el Espíritu Santo le comienza a abrir el tiempo y a hacer viajar en el tiempo como Ezequiel Ezequiel se encuentra en su libro todo acongojado Dios mío porque vino Nabucodonosor y los babilonios nos llevaron cautivos etcétera etcétera y sabe lo que hace Dios agarra a Ezequiel y lo hace viajar al pasado y le dice vence Ezequielito se encuentra en el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Ezequiel se lo lleva al pasado y entonces Dios le dice a Ezequiel asómate en el templo de los líderes nadie los podía ver lo que estaban haciendo asómate para que veas que estaban haciendo y entonces Ezequiel dice que los líderes de Israel tenían toda la mente llena de pornografía con todos con todos los animales inmundos y las inmundicias de esa época la tenían los líderes de Israel y el pueblo adoraba atamuz adoraba el cielo y adoraba los astros y estaban con la astrología y yo soy Gémenis y tú eres virgo no nos llevamos eso es lo moderno actualmente para que me puedan entender entonces le dice Dios Ezequiel ahora ya viste porque cayó el juicio sobre ellos porque estaban corrompiéndose estaban echándose a perder y yo tenía que disciplinarlos porque los amo muchísimo yo tenía que hacer algo Ezequiel la disciplina purifica el corazón el castigo es bueno porque nos ayuda a reflexionar y tal vez a cambiar el camino que hemos escogido entonces ya Ezequiel regresa y ya lo entiende y entonces comienza a escribir el capítulo 10 en Ezequiel adelante como bajan los querubines y como en el templo se fue la gloria de Dios del templo de Israel porque estaban inmundos no en el espíritu en su mente su mente no la habían cambiado estaba llena de inmundicia el espíritu no podía comunicarse con ellos porque lo tenían infectada en la mente muy bien así fue en el antiguo testamento en el nuevo testamento bajo el nuevo pacto en el día de Pentecostés que fueron la palabra Pentecostés en el hebreo significa 50 apunta lo Pento o Pente 50 50 días después de que Cristo muere el Espíritu Santo por primera vez en toda la historia baja al mundo a entrar a los seres humanos que han creído en el mensaje que Jesucristo nos vino a traer del Padre para estar dentro de nosotros sellarnos bautizarnos bautizarnos lo voy a explicar colocarnos en el cuerpo de Cristo y formar una entidad que no existía en el antiguo testamento que se llama la iglesia la iglesia no existía antes de Pentecostés Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia Israel escúchame con mucho gusto es la esposa divorciada de Jehová Dios le dio carta de divorcio a Israel nosotros la iglesia somos la novia de Jesús no nos hemos casado con él por eso la parábola de las diez vírgenes no son diez esposas son vírgenes esperando que venga el novio por ellas y hasta apocalipsis 19 son las bodas del cordero mientras está la tribulación celebramos en el cielo las bodas del cordero él es nuestro esposo Jesús estamos esperando dice 2 Corintios 11 Pablo los quiero presentarlos como una novia desposada como una virgen pura a Jesucristo y estamos purificándonos para que recibamos al esposo sin mancha y sin arruga como debe de ser que lindo que el día de la boda una mujer le puede decir a su esposo en la noche de bodas tú eres el primer hombre a quien le entrego yo mi cuerpo lo he guardado para ti no pero ahora ser virgen es ser una tonta ser una monja y ser bautizada por Sor Juan Inés de la Cruz cuando la virginidad en la biblia es la virtud más grande que existe para una mujer pero todas esas cosas están desapareciendo por la presión de la sociedad de muy bien veamos estas verdades en Efesios capítulo 1 en el nuevo testamento rápidamente vamos al nuevo testamento Efesios 1 versículo 13 y 14 en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 la biblia dice claramente en él también o sea en Jesús habiendo oído la palabra de verdad porque la fe es por el oír el evangelio de vuestra salvación 2 si después de oír creíste en ese momento hoy 15 de octubre del 2017 si tú 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 saliendo por esa puerta hoy has oído el evangelio a través de la conferencia que Dios te ama que Dios oída por ti en una cruz que le des la oportunidad de entrar a tu vida y lo aceptas en tu corazón antes de que tú salgas por esa puerta ahorita en este instante Dios te sella ¿saben lo que significa un sello en la biblia? implica pertenencia y protección hace hace muchos años fuimos creados en un rancho tenía yo tres caballos practiqué muchísimo tiempo la famosa charrería en Salinas en Monclova iba a los el 5 de mayo desfilábamos en las calles con otros caballos y practiqué todo lo que es la charrería y me acuerdo que nos levantamos a las cuatro y medio o cinco de la mañana a marcar a las terneritas entonces nacía una ternerita o algunos toros a unos los capábamos y a otros los marcábamos entonces el sello verdad de la ganadería hagan de cuenta que fuera de mi papá a armando al ducin era un fierro caliente lo metíamos en una fogata hirviendo agarramos la ternerita dos vaqueros por acá y dos por allá le jalan las patas de atrás y las de adelante y agarramos el sello como 30 segundos 45 segundos se lo quitamos y esa ternerita está siendo sellada porque si se nos pierde y se brinca las trancas y se mete otro rancho ya esa ternerita con ese sello saben que son de nosotros ya no se la roban o si yo la encuentro por ahí vendiéndola por otro lado la puedo reclamar porque trae nuestro sello está protegida por nuestro sello es de nuestra pertenencia y además Dios verdad o el dueño la cuida entonces cuando nosotros somos sellados nadie sabe ni tu papá ni tu mamá es muy difícil ver quien es salvo aunque con el tiempo se sabe pero los demonios a nuestro alrededor y los ángeles caídos y los ángeles de Dios si saben quienes estamos sellados y en ese momento el diablo pierde la autoridad a tu vida y a mi vida se lo voy a explicar como está la cosa si yo tengo una persona apuntándome con una pistola y esa persona me dice híncate me hínco más me vale párate me paro verdad en ese momento estoy bajo el poder de esa persona por el arma que me está apuntando pero si yo sé que la pistola no tiene balas le digo bañate no lo obedezco porque es una falsa autoridad Cristo le quitó las balas a la pistola del diablo así que si ahora viene el diablo verdad o hacerte cosas esta casa está endemoniada y hace mucho en la noche si el diablo ve que tú no reconoces la autoridad que tienes que ya no tiene balas que no tiene autoridad sobre nosotros él se te viene otra vez y te sigue asustando y atormentando mentalmente aunque tú no lo sepas por ignorancia él hace lo que él quiere hacer pero ya no tenemos nosotros porque tener ningún temor al enemigo porque ya no tiene autoridad Cristo lo despojó Colosenses capítulo 2 14 y 15 lo exhibió públicamente en la cruz quitándole su poder sobre los hijos y las hijas de Dios ahora si un cristiano con mucho cuidado ya siendo cristiano si sabiendo que tenemos autoridad sobre los demonios y el diablo tú te regresas otra vez a tus pecados en ese momento Dios el diablo no carga una pistola carga un R15 Bushmaster y se te viene escúchame eso se viene contra tu vida tres veces peor que antes de que antes de que tú estuvieras bajo su autoridad dice la Biblia de Lucas que había un endemoniado que llegó a un lugar y entonces los demonios que tenía el endemoniado salieron y encontraron la casa barrida limpia y completamente desplumada y entonces el demonio que estaba en esta persona esto es un caso real que relata el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas salen de esa persona que tal vez una persona que fue a una iglesia como ahorita oyeron el Evangelio fueron a un seminario y los demonios que tenía se salieron porque no soportan o sea comenzó a limpiar comenzaste a limpiar tu vida pero no aceptaste Cristo no llenaste tu casa con la presencia de Jesús y un espacio no puede permanecer vacío dice una ley física verdad todo espacio dos cuerpos no pueden ocupar el mismo vacío o está uno o está el otro o tienes a Satanás o tienes a Cristo en tu vida no hay cosa neutral quiero que entiendas esto no hay un ser humano que diga yo no tengo a nadie no es cierto te engañas estás bajo el control del enemigo aunque tú no lo quieras saber entonces se salen estos demonios y encuentran barrida la casa la persona que no entró a Cristo y dice el demonio tomaré siete peores y regresan a este hombre antes de que regrese Alecrillón la semana que entra vamos a entrar el martes o el miércoles y el estado de esa persona es peor o sea vamos a endurecerlo más a engañarlo más y a convencerlo que esto no es cierto la serpiente viene y te comienza a convencer como le lavó el cerebro a Danieva y vuelves a escuchar en lugar la voz de Jesús la voz de la serpiente ahora dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo y además vamos a 1 Juan capítulo 2 somos ungidos la palabra unción esto que importante es porque hay tantas barbaridades ahorita en las iglesias predicándose ay hermano póngame las manos para la segunda unción para la tercera unción es que usted está ungido hermano y me voy a contar con usted para que me contamine para que me contagie su unción bueno tantas barbaridades que están enseñando ahorita y póngame sus manos para que yo pueda ser ungido saben ustedes la palabra crío apúntalo c-h-r-i-o crío en el griego es ungido de ahí viene la palabra crí-stos ya lo viste viene de crío crí-stos jesús crí-stos que significa jesús el salvador crí-stos ungido que es jesucristo el ungido mesías el ungido salvador cristiano cristo la primera raíz crí-stos ungidos pequeños ano en el griego es pequeños Un cristiano, ¿quién es? No es el que viene a la iglesia privateriana, bautista, católico, mormón, americano, luterano, es la persona que está ungida, que tiene dentro de su vida al Espíritu Santo. No me importa a qué religión pertenezcas tú, que seas mormón, testigo de Jehová, bautista, evangélico, católico, la religión a la que tú perteneces o la iglesia a la que tú perteneces no te hace cristiano, entiéndelo por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Entiéndelo, es hasta que le abres tu corazón a Jesús y para abrir tu corazón, tienes que tener un momento que reconoces que necesitas a Dios, Señor te necesito, sálvame, me arrepiento de mis pecados. En ese momento Cristo entra y ya puedes ser católico y te puedes ir al cielo si no tuviste mucho conocimiento o mormón o lo que sea, es la presencia del Espíritu Santo la que nos hace diferentes. Dicen primero en Juan capítulo 2, versículo 20, vosotros tenéis la unción y conocen todas las cosas, versículo 27, pero la unción que ustedes recibieron de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción mismo sea el Espíritu Santo, les enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ellos ha enseñado, permanece en él. Cuando recibimos a Cristo, ya no voy a invitar a Buda, ni a Marx, ni a Freud, a que me enseñen. Ya no hay nadie que me enseñe nada de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, más que el Espíritu Santo a través de la Biblia y de los maestros de la Biblia. Ya nadie voy a oír, ni a mi mamá, ni a mi suegra, ni a la doctora Corazón, ni al Walter Mercado, ni al gurú, no voy a oír a nadie. Voy a quitar todos esos canales, me voy a desbloquear de todas esas cosas y ahora voy a comenzar a entrenar mi oído, a afinar mi oído. Y Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y les doy vida eterna. La pregunta es, ¿qué voz es la que tú sigues oyendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿En qué camino te encuentras? En el camino ancho que conduce a la perdición, ahí van todos, millones de personas van por la puerta ancha. O en el camino angosto que conduce a la salvación y pocos son los que pueden entrar por ella. Te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde. Gracias por la iluminación que ahora podemos tener de ti al haber recibido al Espíritu de Dios. Que nos guía todas las cosas, nos enseña toda la verdad, nos consuela, nos fortalece, nos guía y abre nuestro entendimiento porque necesitamos entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Gracias Señor porque esto fue posible por la muerte de tu Hijo. El sacrificio de tu Hijo en esa cruz hace dos mil años ha hecho posible nuestra redención, nuestra salvación, el perdón que necesitábamos de ti, que no podíamos obtener por las buenas obras, nos lo regalas. Gracias a todo lo que Él hizo, la sangre que Él derramó en nuestro lugar. En esta tarde, dale la oportunidad a Dios, has andado en tantas filosofías, indagando en tantas circunstancias con tantos maestros humanos como tú y como yo. ¿Por qué no le abres la puerta aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, si tú crees volverás a vivir, yo soy el pan del cielo que desciende y puedo saciar el hambre que tú tienes espiritualmente. Y que nadie te podrás saciar más que yo, tú estás buscando conocimiento e inteligencia, dice Jesús en mí están encerrados todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento. Yo te los impartiré, yo te los impartiré, pero sé humilde, recíbeme, ábreme la puerta de tu corazón y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Las personas que esta tarde quieran hacer esta decisión por primera vez de invitar a Jesucristo a sus vidas, ahí desde tu lugar, dile con toda tu pasión y con toda sinceridad. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida, de mis pecados, creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos, que lo que yo merecía pagar, tú lo pagas en mi lugar para mostrarme que me amas con un amor eterno. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido en este instante, tan importante en toda mi vida, que entres a mi corazón, te abro mi vida para que entres y gobiernes, me selles, soy tu propiedad. Quiero pertenecer, quiero pertenecerte a ti, quiero irte a ti, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, dame la vida eterna y la corta vida que me queda para vivir, que pueda conocerte, adorarte y servirte en verdad y en espíritu. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso que se llama la Biblia, démosle gracias a Dios, gracias a Dios por esta palabra. Todos ustedes, todos ustedes que en esta tarde han hecho esta decisión por primera vez, nos gustaría bendecirlos y felicitarlos y si tú la hiciste por primera vez, ahí desde tu lugar, pónganse de pie, párense los que hicieron esta oración por primera vez. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias que Dios te bendiga, alguien más, gracias aquí atrás, gracias que Dios los bendiga, gracias Señor, gracias, gracias joven, gracias allá atrás también, gracias Padre, gracias Señorita que Dios te bendiga. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral, los que quieran pueden extender su mano hacia acá, enseñar que reciben esta bendición. Dios bendiga, Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tus hijos, Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre para que esta criatura cuando nazca, nazca en medio de dos padres que conozcan a Jesucristo como su Salvador, para que lo eduquen en el temor de Jehová y estos niños de esta nueva generación crezcan como los futuros guerreros del mundo que viene. Que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tus padres, tus animales domésticos, que andes como es digno del Evangelio, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, fortalecido interiormente por su Espíritu con toda esperanza y el Dios de esperanza que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos, llene tu vida de gozo y de paz en el creer, para que abundes en la esperanza del Espíritu Santo y que ponga en este momento en tu vida y en tu mente su paz. Que tengas paz, que tengas paz, la que sobrepasa todo entendimiento para que guardes tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús, les bendecimos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén y amén.